Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo un diseño súper súper fácil y de salón Ya que ustedes me piden mucho estos diseños pues yo con mucho gusto vengo a compartírselos Y en esta ocasión como les digo es un diseño transparente con ala de ángel Aquí como pueden estar observando pues estuvimos aplicando una perlita como lo estamos haciendo ahorita En área de cutícula y sobre ella vamos a estar aplicando lo que es o adheriendo lo que es el ala de ángel Muy bien presionándola perfectamente de todos lados tratando de que nuestra decoración quede lo más plana posible Para el momento de nosotros estar encapsulando pues no sea nada tedioso, nada batalloso para estar encapsulando Y que nuestro encapsulado quede lo mejor posible y cubra muy bien lo que es la decoración Aquí lo estoy batallando un poquito para acomodarla Esta ala de ángel fue un regalo de una de mis suscriptoras aquí en el canal ya hace tiempo chicas Así que no me acuerdo muy bien quién fue la que me lo regaló Pero pues ya hace tiempo que me lo regalaron y hasta ahorita lo empecé a usar Aquí ya solamente estoy cubriendo los pedacitos que me están quedando libres sin el ala de ángel Estas son unas uñas clear o transparentes como ustedes le quieran decir ya que esto está muy de tendencia también en el instagram o en el youtube También muchas de mis compañeras ya lo han subido o ya han subido videos tipo así Y pues yo no me quise quedar atrás quise estar subiendo este video y también les anuncio que vamos a estar viendo lo que es el video de el efecto espuma Ya lo tengo grabado, ese también fue una petición de una de mis suscriptoras No sé si vaya primero este video que están viendo ustedes aquí o vaya primero el del efecto espuma No sé cuál de los dos O tal vez en este mismo día les suba los dos videos Y bueno aquí ya en área de punto estamos aplicando de igual manera la perla de acrílico cristal Esto nos sirve mucho para adherir lo que es la decoración Muchas veces algunas personas utilizan lo que son la resina para adherir lo que es la decoración Yo en lo personal me gusta más adherirlo con acrílico cristal Ya que con el acrílico cristal te da la oportunidad de que de una vez queden como tipo encapsuladas Para que se incruste bien en el pues en el como se dice en el acrílico Y así la decoración no se te mueva al momento de estar encapsulando Y pues bueno chicas Ya una vez de haber puesto el ala de ángel en esta uña Solamente vamos a poner un poco más de acrílico cristal en diferentes zonas Para poder adherir un poquito más de ala de ángel Y nos quede pues lo más cubierto posible Aquí en la próxima uña vamos a estar haciendo la misma técnica Vamos a aplicar una capita de acrílico cristalino Recuerden que son delgadas estas capas chicas para no engrosar mucho la base Y en momento de encapsular pues dejemos una torta de uña Entonces tiene que ser delgado Y estar presionando muy bien lo que es la decoración como les dije anteriormente Para evitar llevárnosla al momento de estar limando Entonces chicas, ahí disculpen si se oyen unos pajaritos o algo así de fondo Pero pues es de día y le estoy grabando el audio Y pues mis pájaros ya están despiertos Y bueno aquí estamos aplicando la última perla en el área de cutícula Para adherir lo que es la demás decoración Que en esta ocasión pues es ala de ángel Lo vamos a adherir muy bien, muy bien chicas Recuerden que hay que presionar Para que nuestra decoración quede muy incrustada En lo que es el acrílico cristal Y así poder dejar bien pegada lo que es O bien adherida lo que es esa decoración Este, ya después de hacer esta uña Creo que les voy a enseñar lo que viene siendo el encapsulado Este, creo que si ya es el encapsulado Porque creo que les mostré estas uñas Bueno ya una vez de haber aplicado la decoración Vean como es que queda Ya una vez seca Y aquí vamos a empezar a encapsular Recuerden que las perlitas son un poquito más húmedas chicas Para poder llegar a que el acrílico se impregne Sobre toda la decoración En los huequitos que pudieran haber quedado Entre las decoraciones Y no nos queden esas burbujitas molestas Y aquí por último ponemos una perla en el área de cutícula Y la vamos a difuminar muy bien hacia área de punta Aquí disculpen el desenfoque Pero pues recuerden que es una máquina de práctica Y a veces es difícil grabar Y estar viendo lo que estamos haciendo en la cámara Entonces a veces si se me va chicas Pero creo que este video y el de la espuma Son nuevas tomas Entonces creo que me está quedando muy bien Este, mucho mejor que los demás Y bueno chicas ya una vez de haber encapsulado esa Nos vamos a pasar a la siguiente uña Y vamos a hacer el mismo procedimiento Vamos a encapsular de área de peralte Hacia área de punta Pero como les dije anteriormente Las perlitas deben de ser un poquito más húmedas Para que se incrusten muy bien sobre la decoración Y no nos queden ni un punto blanco Ni una burbuja Y nuestro diseño quede lo más bonito posible chicas Recuerden también pincelar muy bien los laterales Eso se los voy a repetir en cada video Porque muchas veces me preguntan por Instagram O a veces aquí en los videos Que como le hacen para no engrosar mucho las uñas Es por lo mismo chicas Porque no están pincelando muy bien lo que son los laterales Están aplicando el acrílico Lo difuminan y ya se acabó Y no deben de pincelar muy bien lo que son los laterales También para evitar eso Que es ese engrosamiento de la uña Entonces Ya una vez aquí este limado y pulida Recuerden que esos pasos me los salto Vamos a empezar a decorar Vean la uña como quedó estructurada Es una punta coffin Creo que quedó muy bonita Y ya solamente vamos a estar decorando Con estos cristales grandes En forma de cono Que son opal Son rosita opal Me gustaron porque se le dan acorde O le combinan más bien A lo que es el ala de ángel Entonces quise aplicar tres de estos cristales Aquí solamente vamos a poner un poquito más de resina Recuerden que la resina que estoy utilizando Es la resina de acrilov Es una resina súper buena Me gusta bastante La aplicación la estuvimos haciendo Con el pincel número 12 de Believe Y estuvimos utilizando el acrílico clear O cristalino de Fantasy Neos Por si les interesa Aquí después vamos a empezar a poner Algunos cristales hacia un lateral Solamente del área de cutícula Para ir decorando O ir terminando la decoración de esta uña Aquí ya les moví el dedito Para que puedan observar bien Pues bien La forma en que coloco los cristales Ahí como pueden ver se me coló uno Pero después lo acomodo también Ahí por andar de metiche Y se quedó también en la uña Y así sucesivamente chicas Solamente la voy poniendo cristalitos Hacia el área de cutícula Y esta uña es la única Que vamos a estar encapsulando Ya después de esto Vamos a estar dando finalizado Con el gel de colorín Para darle brillo a estas uñas Y recuerden que cuando son unas uñas transparentes Hay que ponerles Este gel Por debajo de la uña también Para que la transparencia sea aún mejor Y se vean mucho más bonitas Chicas Así que no se les olvide también eso Porque muchas veces A mí me pasaba también Que hago Hacía las uñas transparentes Ponía gel solo por arriba Y aún así como que yo decía Le falta transparencia O le echaba la culpa Al acrílico transparente O así Entonces Pónganle por debajo también de la uña Para que la transparencia sea aún mejor Se vea más bonito su diseño Y luzca mucho, mucho, mucho mejor Entonces aquí ya estamos pincelando Al momento de estar aplicando el gel Hay que sellar también muy bien Área de cutícula Este Pues área de cutícula Punta, faldones Para que nuestro gel Quede lo mejor adherido Y no tener el problema De desprendimiento Prematuro Y este Bueno Aquí estamos aplicándolo De nueva cuenta En la próxima uña Desde área de cutícula Ustedes pueden ver Que la área de cutícula Se ve medio Posee bonita Pero pues Como es la mano de práctica Chicas Yo ya les he dicho Que estas manos Se destruyen muy fácilmente Entonces este Pues Así es como quedó El diseño Chicas Espero que les haya gustado A mí me encantó La verdad Me gustó bastante este diseño Espero que también a ustedes Si lo llegan a recrearme Lo pueden compartir Por Instagram Este O háganme un hashtag Divoneos Guión bajo Arroba divoneos En Instagram Y también los invito A que se suscriban A este canal Si andan por estos rumbos Que le den un clip A la campanita Para que YouTube Les notifique Cada vez que yo subo un video Y me dejen su lindo comentario Y si les gustó el diseño Le den un super like A este video Chicas Así que Por favor Hay que compartir Estos videos Chicas Por favor Este Háganme ese favor Vamos a darle Echarle ganas En compartir estos videos En Comentar Suscribirse A este canal Este Todo eso Es muy importante Para mí Y gracias Por tanto apoyo Que ustedes me han estado dando Y pues este es el resultado Final Chicas A mí la verdad Me gustaron bastante Son unas uñas muy brillosas Por eso un día no necesitaban Más cristales Y pues Este es el resultado Como les digo anteriormente Me gustó mucho 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 Este diseño Está muy padre Está muy de tendencia La decoración De ala de ángel Les digo que Todas las decoraciones Ya volvieron a la ¿Cómo se dice? A la moda Entonces Hay que ponernos las manos Las Ay se me fue la onda Chicas Hay que ponernos las pilas Y hay que echarle Ganas para estar En tendencia No dejarnos No quedarnos En lo anterior Y hay que seguirle echando Para adelante Recuerden que Recuerden vivir también Vivir para soñar Y crear Para inspirar Yo soy su amigo Dibunados Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez 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 Chayito Valdez